saludos amigos buenas tardes buenas noches allí donde se encuentren en la bella hispanidad es un placer saludarlos para hablar de geopolítica hoy hablaremos de como todos los viernes como ya lo estamos haciendo casi que habitual los viernes hablaremos de geopolítica pero desde un enfoque más económico financiero en fin trataremos de ver la geopolítica desde uno de los ángulos más importantes que es la justamente la economía las finanzas lo que hace al a la evolución de la geopolítica mundial que es el dinero en definitiva el el mes que viene exactamente en casi un mes un poco menos de un mes se va a celebrar en la ciudad de kazán allí en rusia no muy lejos de moscú la ciudad de kazán se va a realizar una reunión anual con todos los jefes de estado de la asociación o del club brics que reúne originalmente a brasil rusia india sudáfrica y china ahora ya son nueve los países que conforman ese bloque que en grosso modo reúne más o menos algo así como el 40 por ciento del producto bruto mundial y casi la mitad de la población del mundo y se van a reunir para tomar algunas decisiones importantes entre otras porque hay más o menos según dijo el presidente putin que es rusia la que tiene la presidencia este año creo que son unos 34 o 35 países más que han solicitado ingresar a ese club es un club no es una asociación no no es una cosa rígida con secretariados y misiones y sedes y menos aún es una alianza militar es un club donde los jefes de estado y sus diferentes ministros y funcionarios a lo largo del año van tomando algunas decisiones que hasta ahora se realizan de manera por consenso unánime y decisiones es un lugar donde se puede hablar cosa que del otro lado de occidente allí en los eeuu los anglosajones de hablar nada se hace lo que yo digo yo soy el sheriff el patrón del barrio y se hace lo que yo digo en cambio de que al lado están pensando están más que pensando impulsando un tipo de de encuentro completamente diferente con una filosofía diferente en realidad ya desde hace años desde los años 60 creo la acean que es la asociación que reúne a los países del sudeste asiático los tigres del sudeste asiático corea tailandia indonesia etcétera etcétera todos esos países del sudeste asiático están reunidos como digo en esa asociación asean ahora se ha se ha reunido también o se ha sumado también china por razones obvias de allí y ellos también se reúnen en torno a mesas de de trabajo con la intención no de imponerle nada a ninguno de los otros sino de intercambiar intereses de intercambiar preocupaciones y resolver diferendos cosa que los anglosionistas no conocen acá de diferendos se resuelven con el garrote y allí lo dice biden putin en estos días cada vez que se habla de de ucrania se habla de de china de de bueno de gaza lo del genocidio que está pasando en gaza ellos lo resuelven con más armas más bombas submarinos de guerra amenaza atómica en fin esa es una filosofía que es la de los anglosionistas que lleva más o menos unos 250 años intoxicando intoxicando las relaciones políticas geopolíticas y humanas porque nos han acostumbrado estos anglosionistas a pensar que todo se hace en base al más fuerte al garrote a la imposición y si no te damos un golpe de estado decimos que tu presidente es corrupto o que no cumple las reglas diplomáticas y democráticas o que está engañado con sus elecciones caso de ahora con maduro que todavía siguen diciendo que presenten las actas increíble bueno entonces aquellos plantean un modo de relacionamiento internacional completamente diferente basado en el respeto de la soberanía de cada uno el respeto de las tradiciones de la cultura de los intereses de cada uno y se reúnen alrededor alrededor de una mesa para intercambiar opiniones y buscar puntos de acuerdo una vez más cosa que los anglosionistas no conocen esa filosofía o estás conmigo o te paso por arriba bueno en la sean también desde hace yo creo que dos en 60 sino antes no recuerdo cuando se fundó la sean que me lo dirán allí en el chat esta gente se reúne en esos países para encontrar puntos de acuerdo a veces de desacuerdo no quiere decir que todo sea a paz y amor y todo rosa no a veces de diferendos muy graves hay diferencias enfrentamientos este intereses cambios de gobiernos viene un gobierno como el de la india que ahora tenemos un sector el módigo que gobierna es un racista antimusulmán más pro occidental siendo que antes había un gobierno más orientado hacia el tercer mundo como si es como se decía y esto trae cambios obviamente pero en todo caso ya digo el mes que viene del 22 al 24 de octubre se reúne la cumbre entonces de los brics jefes de estado allí que a lo largo del año hay que decirlo se van realizando una cantidad enormes de reuniones de trabajo con obviamente funcionarios de menor rango desde ministros a directores y demás de cada país y van hablando y preparando estas cumbres y van limando las diferencias o buscando los puntos en común desde temas culturales económicos artísticos deportivos y obviamente comerciales industriales productivos tecnológicos al punto que en al cabo de este año en los brics se han realizado más o menos unas 200 200 reuniones de alto nivel resolviendo temas puntuales no es que se encuentran una vez se juntan alrededor de una mesa y nada más no es un trabajo intenso una labor intensa que permite que al llegar a la reunión de jefes de estado allí se tomen decisiones o se acuerden estrategias por ejemplo uno de los temas importantes a resolver es entonces cuántos miembros van a ingresar en calidad de que si va a haber miembros fundadores con cierto no poder pero con cierta fluidez por ejemplo la toma de decisiones y otros miembros que irán realizando un proceso de incorporación a lo largo del tiempo en fin es un proceso largo pero que tiene el dinamismo de esas potencias que son china rusia bueno ahora irán árabe saudita y demás todo esto contrasta con las reuniones del g7 donde se juntan las siete potencias francia alemania que ya no se sabe ni para qué están ahí porque francia hoy ya no cuenta ni pincha en nada económicamente no pesa en fin pero que también se van reuniendo algunas se van realizando reuniones me decían ahí que no pasan de 40 a 50 reuniones al año mientras que como digo al lado de los brics ya han cumplido más o menos unas doscientas y tienen 35 países en la lista para sumarse lástima lástima que argentina que era un lugar que ya tenía su lugar asegurado el desquiciado de mi ley este hombre que piensa que las relaciones mundiales y comerciales dependen de su estado de ánimo dependen de su ideología él dice yo con los comunistas no me junto como si aquellos fueran comunistas y se queda con los perdedores del mundo con los agresores con los que apoyan a la otan en la guerra con con este loco excelente que apoyan a netanyahu en el genocidio contra los palestinos en fin dicho todo esto no quiero hacer más larga esta introducción voy a invitar a mi querido amigo compañero de ruta Antonio Valdés cómo estás Antonio es un placer saludarte del Mercurio ahora o nunca y nos va a contar de qué se trata querido Antonio este reunión de los de los brics qué nos depara en fin cómo ves el horizonte cómo está mi estimado bueno gracias por por la invitación siempre y bueno aquí dándoles bueno tenemos en las puertas una una reunión que es una más pero esta pareciera ser realmente importante por muchas razones vamos primero bueno la van a hacer en Kazan es una una ciudad bien bien interesante porque aparte que es la más vibrante de Rusia es muy multicultural ¿no? ahí se encuentran muchas eh culturas, religiones está cerquita está de hora y media en avión de Moscú eh pero pero eh tiene otra dinámica ¿no? yo estuve el año pasado muy cerca y fui a Moscú fui a San Piterburgo pero me perdí el viaje porque porque teníamos que hacerlo por tierra y eran once horas pero la verdad es que teníamos ganas de ir y preguntar cosas allá ¿no? lo cierto es que bueno tiene mucha historia por ahí pasaron por supuesto los mongoles Iván el Terrible Catalina la Grande de hecho fue la que la que pidió ahí que se reconstruyeran las mezquitas porque se habían destruido y es una sociedad una una ciudad muy eh petrolera hay muchos yacimientos petrolíferos y aparte eh se está ya configurando como un centro de innovación muy importante es como la versión rusa de Silicon Valley o sea de manera que se está haciendo allí por una razón por varias razones eh razones semióticas digamos ¿no? y aparte bueno eh quizás de allí ya empecemos a ver signos que nos interesan sobre qué va a ser finalmente Turquía y sobre todo Arabia Saudita si con sus con sus decisiones que tienen que tarde o temprano enfrentar ¿no? si se alinean con los BRICS o si siguen bajo la influencia de Estados Unidos de la OTAN y también vamos a ver seguramente cómo se moldean eh ya de manera más práctica alianzas como Rusia China Irán que sabemos que es un eje importantísimo lo cierto es que allí en ese lugar se van a hablar de dos temas fundamentales eh se están reuniendo para tocar el tema de la desdolarización y sobre todo para darle ya de alguna manera eh más rumbo eh práctico al tema del sistema de pagos alternativos ¿no? ya como sabemos lo hemos de hecho lo hemos explicado aquí eh hay un proyecto importante que es The Unit la unidad que es una unidad de cuenta común eh de alguna manera es como una manera de resolver los problemas financieros actuales de de esa región y esa unidad The Unit estaría respaldada en 40% por oro y 60% por una cesta pues de monedas nacionales de los países BRICS que básicamente estarían respaldados por materias primas entonces es importante porque quizás eso pudiera resolver la volatilidad pues ¿no? de las tasas de cambio sobre todo cuando los países acumulan grandes cantidades de una moneda eh hablamos por lo menos el tema de los pagos de India eh a Rusia en rupias por energía cosas como esa las pudiera resolver eh una unidad como The Unit y hay otro proyecto crucial que es el BRICS Bridge que es una especie de plataforma que va a conectar los mercados financieros de esos países BRICS y facilitar pues sus pagos en sus monedas digitales mayoristas ¿no? eh es algo similar a lo de Enbridge que lo explicamos aquí en un programa es un proyecto vinculado pues al como saben el Enbridge es un proyecto vinculado al Banco Internacional de Pagos al Banco de Bancos al BIS pero este no se detiene ahí porque el BRICS digamos que también está desarrollando un sistema de pagos pero basado en blockchain llamado BRICS Pay que estaría diseñado digamos como para eludir el dólar esa es digamos la lógica para hacer esto y sabemos que hay países ahí en todo ese esquema que están intentando resolver el tema de las sanciones de Estados Unidos y de tratar de no depender tanto de los sistemas controlados por Occidente que básicamente es el SWIFT ¿no? Entonces tenemos a quizás unos 159 participantes que estarían listos de alguna manera para adoptar esa tecnología y no de inmediato pero sí a corto plazo y todo esto es parte pues de un avance importante también está se va a hablar ahí se va a evaluar también la creación de un sistema de compensación que le llaman BRICS Clear que también va a usar tecnología blockchain esto es un poco para registrar valores facilitar el intercambio de esos valores e incluso van a hablar allí de una agencia de calificación BRICS que va a ser independiente de las grandes agencias occidentales que ya las conocemos ¿no? que aparte trabajan siempre digamos son clientes pues de Wall Street y terminan así calificando esto de manera automática porque son clientes de Wall Street ¿no? lo vimos en la crisis financiera del 2008 quedó claro pues el papel de esas agencias ¿no? entonces tenemos aquí un montón de cosas que se van a ir dando que ya se vienen dando pero que digamos en esa reunión van a visibilizarse un poco más y la pregunta es si los BRICS están listos para convertirse ¿no? en un actor real en este escenario financiero global y dar otras alternativas hemos leído a varios analistas de lado y lado hay unos analistas rusos muy interesantes que uno de ellos por cierto que no me atrevo nunca a pronunciar su apellido él habla de que esta tecnología financiera que están intentando llevar a cabo ¿no? quizás están listos para eso él lo que dice es que estamos estamos listos para hacerlo y coincide con el momento histórico de hecho uno de ellos habló del famoso momento Kissinger ¿no? ustedes recuerdan que Kissinger en un momento hizo esa digamos que puso de moda esa frase o la hizo famosa porque tenía que ver con que Kissinger en su momento decía ok a quien yo llamo con quien yo hablo para hablar con Europa ¿no? y ahora están pareciera que ya los BRICS están logrando el momento Kissinger y ya vamos a poder usar la frase a quien llamo cuando yo llame a los BRICS yo creo que esta reunión es un poco para concretar eso darle un poco más de cuerpo de institucionalidad para ver ok con quien están tratando los capitales o sea quien es el jefe aquí como se soluciona esto con quien yo converso con quien yo hablo entonces estos analistas rusos están destacando que es crucial esta reunión para llegar a acuerdos que ya realmente los pongan digamos en una ruta ¿no? y tienen que ponerse de acuerdo en un marco de acción y aceptar responsabilidades por supuesto a cambio de derechos también entonces hay muchos es muy interesante lo que está sucediendo también se va a hablar de un sistema alternativo de pagos y de un nuevo banco de desarrollo famoso NDB que va a ser el banco de los BRICS va a tener sede que está a cargo de Rousseff ¿no? de Rousseff pero va a estar en sede su sede está en Shanghái y ese banco es muy importante este aparentemente ahí el que está estaría a cargo es un hombre llamado Alexei Moshin él es el actual director ejecutivo del FMI para Rusia y parece que tiene 60% de chance de que sea él el presidente de ese banco hay otros hay otros candidatos como Zenia Yudadeva que fue trabajó mucho tiempo en el G20 fue exdiputada del Banco Central de Rusia pero en todo caso este ese es otro tema que tienen que tocar y bueno interesantísimo porque también vemos las intervenciones de gente como Michael Hobson que también hemos hablado de él aquí economista que está sugiriendo que esto tiene que pasar hace mucho tiempo y Michael Hobson también da sus reflexiones intenta colaborar un poco con la dinámica de lo que deberían ser los BRICS él sugiere que tienen que crear su propio Banco Central un tipo de FMI BRICS pero que tenga su propia moneda llama artificial así como el FMI tiene los derechos especiales de giro que también este banco tenga una especie de moneda artificial de ese tipo pero que esa moneda no sea especulativa sino que trabaja en otro sentido ahí es donde juega entra otra vez en juego la famosa The Unit la unidad esta de la que hablamos al principio que sea un mecanismo estrictamente como para equilibrar las cuentas entre los países miembros pero no para especular y Hobson él siente que bueno expresa que ese sistema de pagos el que se cree no debe caer en los mismos problemas que el sistema actual que tiene el FMI que ya demostró ser ineficaz para muchos países sobre todo los países en desarrollo y que si los BRICS quieren tener éxito en esa cumbre digamos para formar el nuevo Bretton Woods BRICS o el nuevo Bretton Woods global donde se incluye al sur global tiene que estar incluida la posibilidad pues de realmente hacer sacrificios y llegar a acuerdos reales no se pueden quedar con el no hacer nada eso no ayuda a nadie Antonio porque no lo explicas aunque sean dos dos frases que fue Bretton Woods la importancia de Bretton Woods en los años interesante Bretton Woods fue una reunión que se hizo en ese lugar Bretton Woods ahí en Estados Unidos y básicamente fue un año antes de que acabara la guerra en el 44 se pusieron de acuerdo ya las grandes potencias en ese momento para sellar un poco cómo iba a ser cómo iban a estar diseñadas las tuberías del sistema financiero internacional o sea por dónde iban a pasar quiénes eran los beneficiarios cuáles eran las prioridades cómo se iban a pagar entre ellos y ahí básicamente se diseñó pues lo que tenemos hoy o sea el dólar porque en aquel momento reinaba la libra esterlina inglesa todavía quedaba unos digamos recuerdos del viejo imperio pero ya Estados Unidos ya estaba imponiéndose ¿no? porque bueno porque era un grandísimo competidor industrial tenía su capital regado por el mundo entonces claro en ese momento en Breton Gus lo que hicieron fue diseñar todo el sistema que tenemos hoy básicamente ¿no? que después claro tuvo sus cambios se fue haciendo cada vez más parasitario más dependiente de la usura financiera de los bancos que ya conocemos después ya aparecieron los derivados y un montón de cosas que fueron perturbando digamos la economía industrial la economía real el crecimiento de las familias de la prosperidad real ¿no? y más bien fue enriqueciendo al 1% de la población que eso ya bueno creo que muchos de nosotros lo tenemos claro entonces el nuevo Bretton Woods vendría siendo esto ¿no? pero esto requiere hacer evidentemente tienes que hacer un borrón y cuenta nueva en muchas cosas por lo menos un tema es el de la deuda que va a pasar con la deuda en dólares de muchos de estos países BRICS porque todos estos países de alguna forma tienen deudas en dólares y bueno se sugiere que esos países BRICS por lo menos Michael Hudson dice que que los BRICS no deberían financiar esos déficits no con sus propios recursos sino que él dice que tienen que plantear ya una moratoria de los pagos de esa deuda y si no incluso que no los paguen porque ya Occidente pues ha armado sus finanzas globales como una herramienta de presión política y que simplemente tienen que decir basta eso yo lo veo casi imposible pero es una es una fórmula ¿no? de manera que sí es lo que piden los pueblos ¿no? es lo que piden los pueblos una especie de jubileo de la deuda pero recuerde algo que esto es muy importante yo sé que mucha gente idealiza esto y dice wow aquí llegó el nuevo superhéroe que va a combatir contra Alex Luthor y entonces que es Estados Unidos y los malos y entonces ojalá fuese así pero no funciona tanto así detrás de todos esos gobiernos de Rusia de India de Brasil de Sudáfrica de China detrás de todo ello como en todos los gobiernos hay lobbies de expresión de poder de los propios lobbies familiares bancarios industriales los financieros parasitarios de manera que cada quien está buscando sus intereses y además todos forman parte del FMI el banco China está en el FMI claro la parte de la deuda es a China ¿no? exacto entonces yo lo que quiero que entiendan que esto no es tan simple como una lucha de buenos y malos y el malo es este y el bueno esto es mucho más complicado y el problema es es estamos es que estamos entretejidos todos queriéndolo sin querer entonces claro un nuevo Bretton Woods más global claro es bonita la idea ojalá que se empiece a formar pero no crean que esto va a ser ni de la noche a la mañana ni que vamos a llegar a un sistema financiero justo y equitativo así como así ni que esto no va a traer violencia seguramente o desequilibrio que Occidente no va a hacer nada para desequilibrarlo o que ellos mismos se van a entorpecer entre ellos mismos porque puede suceder porque bueno China históricamente no es amiga de India y viceversa ni siquiera de Rusia o sea han tenido sus problemas históricos pero bueno esta es una oportunidad más que se puede dar histórica para salir de una vez de este sistema que solo beneficia al G7 y máximo al G20 en todo caso y que bueno se haga un mundo un poco menos desigual en todo caso y sobre todo que empecemos a crecer un poco más parejo eso es un poco de la idea ahora bien esto no es tan sencillo por eso quiero comentarles otras ideas porque claro esto que yo les comenté quizás ustedes lo consiguen en CNN o bueno en CNN no pero cualquier informativo digamos medianamente responsable de todo lo que yo les acabo de contar ustedes lo consiguen esto es como digamos lo informativo luego está ok pero realmente como es esto o sea que piensa Rusia que está haciendo que está haciendo Arabia Saudita porque Arabia Saudita es vital Turquía es vital entonces quizás entender eso nos va a ayudar mucho entonces fíjense hay algunos datos interesantes como para entender primero quiero que sepan que Rusia tiene la presidencia ahora de los BRICS y ellos tienen la libertad de invitar a varios países que no son miembros a participar en discusiones claves de hecho acaban de invitar a Cuba me imagino que es un mero simbolismo pero en todo caso está invitada pero también invitaron a Vietnam a Palestina de hecho a Indonesia pero lo cierto es que Rusia tiene esa potestad y tienen un programa que llaman BRICS Outreach que es algo así como el BRICS Plus que es un mecanismo que le abre la puerta a posibles candidatos para que se unan al grupo a ese club y Rusia quiere plantear esas discusiones entre esos invitados como le digo Palestina Turquía Vietnam Indonesia creo que lo que es Turquía Vietnam Indonesia son vitales allí por supuesto por su lugar en la geografía por su poder militar por su poder manufacturero por su poder población tamaño manufactura etcétera etcétera ellos están en la mira de entrar y todo eso se va a hablar ahí ahora recuerden que el objetivo de esta reunión no es añadir nuevos miembros sino es consolidar la integración que ya existe y empezar a buscar ya llegar al momento Kissinger o sea vamos a darle forma a esto en verdad con quien tiene que hablar Occidente para hacer negocios con nosotros o para generar una interconexión digamos una interlocución y ahí se van a hablar como les digo de desdolarización sistemas de pago etcétera ahora vamos a caer en lo que nos interesa Arabia Saudita Arabia Saudita que sabemos que es clave en todo esto porque Arabia Saudita está con un pie con el diablo y un pie con Dios entonces es muy intrigante que va a hacer esta gente que postura toma es un país que todavía no define su posición sobre todo dentro de los BRICS no termina de decidirlo tiene excelentes relaciones con Rusia y con China son muy inteligentes saben que su futuro económico depende en gran parte de Eurasia eso lo tienen claro específicamente para bueno sus ventas de petróleo a China son muy importantes y su relación con China son muy importantes pero aún así no tienen claro que van a hacer tienen el príncipe heredero ahí el MBS el Mohammed Bin Salman que está apostando a ambos lados y no toma una decisión todavía él tiene un problema tiene proyectos de desarrollo como la ciudad esta Neom que están estancados porque hay falta de inversión occidental y él está consciente de que también por otro lado tiene el petroyuan que puede ser el futuro de todas sus transacciones o de gran parte de sus transacciones petroleras de manera que es complicado para él y por otro lado tiene Irán que han mejor de alguna manera sus relaciones con Irán han mejorado mucho han habido grandes esfuerzos diplomáticos de Rusia y China para que eso sea así y eso de alguna manera demuestra un cambio estratégico hacia un futuro más cercano a los BRICS pero el próximo mes veremos quizás ya para diciembre si Arabia Saudita finalmente pues puede ser ya BRICS 10 por ahora no lo sabemos todos siguen el aire pero tendrá que él decidirlo esa gente decidirlo y Turquía fundamental Turquía está también en una situación única tiene una fuerte inversión de los de los propios saudíes Arabia Saudita tiene una inversión muy fuerte en el territorio turco han invertido mucho en bienes raíces y y están están muy relacionados esos dos países entonces hay una se refleja ahí que hay una relación económica entre ambos países y quizás lo que decida uno puede influir en la del otro pero Turquía tiene una decisión aparte porque es un tema también militar con la OTAN y han querido siempre entrar a la Unión Europea no han terminado de entrar entonces tienen Erdogan parece que está preparado para hacer un movimiento estratégico a largo plazo que pudiera estar redefiniendo digamos la política exterior de Turquía pero es muy difícil saber porque estos hombres son sumamente impredecibles en muchos aspectos hay que ir allá y preguntar hablar con con fuentes locales con académicos con diplomáticos para entender un poco qué pudiera qué pudiera estar haciendo este hombre lo cierto es que Erdogan mueve sus piezas digamos de manera estratégica sabe cómo jugar a veces dice cosas que desagradan a unos agradan a otros y y no sabemos entonces Turquía como saben miembro de la OTAN durante décadas muchos creen que su principal motivo es para unirse a a la OTAN es facilitar pues su acceso a la Unión Europea sin embargo ese objetivo nunca se concretó Turquía bueno sabemos que constantemente ha sido rechazada por la Unión Europea y y siempre debe haber gente ahí preguntándose qué beneficios reales tenemos nosotros de ser miembros de la OTAN o sea cuáles son nuestros beneficios políticos mucha gente debe estar inconforma ahí en Turquía de hecho a Estados Unidos recientemente este ellos le pidieron aviones F-75 y a Estados Unidos no se lo vendió de manera que hay una especie de falta de confianza también en términos prácticos y las tensiones de Estados Unidos y la Unión Europea con ellos son evidentes también por otro lado vemos que Turquía entonces hace declaraciones raras como que Crimea es parte de Ucrania y entonces eso causa malestar en Rusia entonces tenemos un tema complicado sigue Turquía aparte desempeñando un papel central en todo el ámbito atlántico porque digamos que el 90% de su clase política y militar es pro occidental o sea la gente que está detrás de Ordogan ahí durante décadas ha estado alimentada por la ideología occidental entonces están en un dilema qué va a hacer esta gente nos movemos hacia los BRICS y como yo convenzo a todos mis capitales todos estos lobbies que tengo aquí detrás militares políticos incluso hasta filosóficos religiosos para que tomemos una decisión entonces están en una disyuntiva grande ahí y luego está India India es otro fenómeno porque India que se autoproclama digamos líder de su global realmente que dentro de los BRICS no ha logrado posicionarse digamos como un líder dominante es como una pieza también muy a la conveniencia quieren hacer amigos de todos hacer negocios con todos no meterse con nadie es inteligentísimo por supuesto pero yo creo que los BRICS van a terminar ya de pedirles que empiecen a dar señales más claras de lo que quieren hacer ¿no? Sí, está en la reunión de los Quad de los Quad ahora con los occidentales en la guerra contra China una cosa rarísima y entonces Rusia juega un papel ahí crucial porque ellos han mediado entre India y China en diversas ocasiones intentando ahí suavizar las relaciones entre ese grupo entonces por eso les digo aquí uno de los problemas más importantes que enfrentan los BRICS digamos es la falta de estructura clara un liderazgo digamos centralizado entonces tienen que conseguir como dice el propio Pepe Escobar también él habla de eso y estos analistas rusos el momento Kissinger ¿a quién llamo? o sea cuando llamemos a los BRICS ¿con quién hablo? entonces eso eso es muy necesario y eso todavía no existe y ojalá que la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando entienda que eso es llegar ahí es complicado y luego tenemos a Irán que bueno sabemos que Irán tiene una situación ahí muy interesante el nuevo presidente que llegó al poder pues este había mucha especulación sobre si su enfoque era acercarse más a Rusia o a China este lo cierto es que ha sido un tipo muy inteligente hasta ahora y ha encontrado digamos como una solución para mantener una relación sana con Rusia y con China y al mismo tiempo tratando de buscar soluciones con Occidente ¿no? para aliviar tensiones económicas y políticas Irán es una pieza clave en todo esto y sobre todo ha venido fortaleciendo sus lazos pues con estas dos grandes potencias con China y con Rusia y su papel en los BRICS bueno por supuesto es fundamental habría que ver qué sucede pero como dicen varios expertos hay un eje estratégico ahí entre Rusia China e Irán y esos tres países mientras más profunda sea su relación digamos más nervioso pone Occidente ¿no? porque acuerdos integrales ahí con Rusia sobre todo si pueden entrar a los BRICS pone digamos que esa cooperación pone ya unas señales en el tablero muy preocupantes para la hegemonía occidental si gana Trump es muy posible muy posible que Irán pues digamos no logre ningún tipo de alivio a las sanciones ¿no? porque Trump digamos está muy manejado atrás por el sionismo por los israelíes por el AIPAC y por todos lados ve que lo quieren matar son los iraníes cuando yo creo que el enemigo lo tiene al lado ahí respirándole en la nuca ha cambiado un poco ayer de posición no sé lo que pasa es que es el tipo más impredecible de todos pero en todo caso este es como Erdogan tiene muchas cosas juega con el dios y trabaja con el dios y con el diablo también lo cierto es que bueno ahí vemos un poco el tema de Irán y por cierto le quería comentar que Irán recientemente ya salió pues en el Irán Insider Irán Insider está usando importaciones de oro y comercialización de oro digamos para resistir las sanciones internacionales esto es otra noticia que nos llega muy recientemente en los primeros seis meses de este año nos enteramos ayer que desde el 21 de marzo hasta el 20 de septiembre han importado 43 toneladas de oro un valor de 2.500 millones de dólares y eso representa digamos seis veces más de lo que hicieron el año pasado una señal más que nos está enviando el mundo de por qué tenemos que fijarnos un poco nosotros los comunes en ahorrar en oro y en plata y vemos que están haciendo transacciones directamente con oro ellos les vendieron a Rusia están vendiendo drones unos drones que se llaman Shaget 136 directamente por oro 1.750 millones pagados en toneladas de lingote de oro pagados de Rusia a Irán de manera que estamos viendo aquí que se mueven se están moviendo los cimientos pues de todo el sistema mientras tanto hablamos de post daddy de pedir y de los de como se llama de la chica de todo este el tema del reggaeton y no sé qué y de si se enfermó tal o fulano pero el sistema real se está moviendo ¿no? debajo de ¿y dónde tenemos que movernos Antonio los simples mortales tú insistes mucho con el oro y la plata y parece lógico ¿y qué piensas de las criptomonedas tú? a ver yo soy un fiel creyente en la diversificación ¿no? pero con tantos años ya de lectura y de análisis bueno una de las conclusiones hay dos conclusiones principales dos recomendaciones que le puedo dar totalmente a todos los que nos ven uno trata de salir de todas tus deudas sobre todo si son deudas bancarias digamos en relación con los bancos trata de salir de ellas y dos uno sí y dos trata de acceder a activos físicos activos duros reales hard assets oro y plata tierra cultivable o tierra inmobiliario inmobiliario sí en muchos lugares están metidos en una burbuja pero es preferible tener eso a tenerlo todo en papelitos de color ¿no? por supuesto esto va mucho más allá de eso porque evidentemente la diversificación requiere incluso tener efectivo tener dólares o franco suizo las criptomonedas me gustan máximo 2 5% de mi capital de riesgo está allí por lo general está en bitcoin ahora estoy estudiando un nuevo bueno no es nueva pero es algo que me está llamando mucho la atención de hecho el domingo saco un programa en mi canal sobre el famoso XRP y la gente de Ripple hizo una entrevista sobre ellos sobre este tema muy interesante pero en todo caso criptomonedas para mí suficiente si se van al cielo como dicen a un millón de dólares bueno con que tengas el 5% de tu capital de riesgo está bien ahí de riesgo está bien ahí pero sí yo creo mucho que el dinero real la energía real se guarda en el oro y la plata bueno lo estamos viendo desde que nosotros empezamos en el mercurio hace 5 años el grupo 50 estaba en 1.600 1.590 la onza hoy está en 2.700 dólares y otras cosas ¿no? nos gusta mucho el uranio nos gusta mucho el petróleo por supuesto la energía es importantísima para todo lo que nosotros tratamos de diseñar en el grupo los 50 en el mercurio en nuestra fórmula pues digamos antiinflación pero sí para los mortales yo diría mantente libre de deudas y si puedes ahorrar un poquito monedas de oro y plata cualquiera que está en Estados Unidos en Europa puede hacerlo incluso en México es fácil acceder al oro y la plata cuesta un poco más de México hacia abajo porque precisamente han fabricado han diseñado el sistema para que nuestros países que es de donde se saca el oro la gente no acceda al oro usted quiere comprar oro en Perú tiene que dar muchas vueltas en Argentina lo mismo en Venezuela lo mismo y se saca el oro sale de ahí pero se lo llevan a los países importantes aquí en México Milet lo mandó para allá ah bueno ese es el que ya estaba digamos en las bóvedas pero digamos que si la gente quiere ir a comprar muy pocas opciones tiene quizás tiene que comprar joyería que no es recomendable porque las joyerías son aleaciones pero sí es un sistema que diseñaron para eso y ahora tenemos a presidentes como Milet que agarra el oro y se lo manda al lobo directamente a la cueva entonces sí en México fíjense en México tenemos es el país mayor productor de plata del mundo y se consigue plata pero no es tan fácil a veces uno va a buscarla y no hay o no sé qué y tal pero tú estás en Estados Unidos y compras inmediatamente y te llega a tu casa todas las monedas que quieras de oro y de plata porque lo fabricaron así del norte o sea del 17 para arriba o del norte para arriba la que la población tenga oro y plata en Japón en Corea del Sur me tocó verlo gente que ahorra en oro y en plata pero pero a nuestros países no y la respuesta yo creo que es muy evidente Antonio bueno más o menos nos hemos quedado con la expectativa de lo que será la reunión de los BRICS allí en en Kazán y lo que se anuncia parece muy importante de todas maneras tú me corregirás yo la intuición que tengo la sensación que tengo es que viene un mundo que como tú dices no tiene por qué ser mañana ni de un día para otro ni abruptamente ni nos despertamos nos dormimos una noche a la mañana siguiente el mundo ha cambiado no a veces la historia nos da sorpresas también a veces nos da sorpresas pega como aceleradas la historia está famosa la anécdota de Luis XVI el rey de Francia que dice la anécdota que se levantó la mañana y escuchaba ruidos y le llegaban mensajes y le pregunta a su edecán quien era el príncipe de Orleans le dice que hay una nueva revuelta en París y el edecán le dice no señor es una revolución y era el 14 de julio cuando la toma de la bastilla y el mundo cambió y a los cuatro años le cortaron la cabeza quiero decir que a veces la historia pega aceleradas tenemos que estar atentos por eso es bueno escuchar tus comentarios tus sugerencias tus consejos tus recomendaciones para que no nos agarren desprevenidos cuando esto quizás suceda pero de todas maneras tengo la sensación de que el mundo viene para algo mucho un poco más relajado a lo que los anglosajones nos habían acostumbrado que era que nos tenían acorsetados con una con una una cadena alrededor nadie puede hacer nada que no les convenga a ellos y en función de lo que les conviene a ellos y para ellos y para su beneficio y todo lo demás parecía que somos me refiero a los países como esclavos quizás venga un mundo como el que fue durante milenios la humanidad cada uno atendía su juego cada país cada región o principado atendía su juego a veces se peleaban pero después todos volvieron a cierta calma y se negociaba y se buscaba convivir o que digamos México va a seguir teniendo a Estados Unidos como vecino este y así todos los demás países entonces hay que convivir hay que terminar conviviendo y llegando con una forma fórmula de entendimiento y esa es la expectativa mayor que por lo menos a mí me inspira o me generan los BRICS que sea un lugar donde se pueda no estar todos de acuerdo y besos y abrazos porque a veces no es posible pero por lo menos llegar a un nivel donde no necesariamente todo se resuelva con el golpe en la cabeza con los balazos o cañonazos o submarinos ahí de guerra ahí Estados Unidos ya ha desplazado nuevamente un portaaviones de guerra a Medio Oriente siempre guerra y guerra y guerra y guerra un mundo donde se pueda negociar se pueda hablar y donde no veamos que 7 o 8 países tengan un salario digamos anual de no sé 120 mil dólares 80 mil dólares 60 mil dólares y tengamos a 75 80 países donde el salario anual no son ni 10 mil o 2 mil o 4 mil entonces yo creo que parte de nuestra inteligencia humana tiene que pasar precisamente porque creemos las condiciones para que todos prosperen no para que prosperen un grupito nada más no para que todos prosperen ahora eso va a demandar que el resto de los países sobre todo los latinoamericanos que haya un grupo de conducción de estadistas que aprendan a velar por sus intereses porque ahora nuestros estadistas van a Washington a pedir instrucciones y hacen lo que les mandan sea de partido de izquierda de derecha del centro de arriba un hombre una mujer van corriendo a Washington hacen lo que les dicen y punto entonces que va a haber que negociar porque nadie va a regalar nada no es que los chinos van a venir a América Latina a regalar inversiones no va a haber que negociar y para eso hace falta clases políticas elite políticas y empresarias y empresarias y sindicales y religiosas etcétera dispuestas a defender los intereses y a entender que cada uno tiene que atender sus propios intereses cosa que no ocurre hasta ahora ¿lo ves así tú? Sí yo creo que nosotros en nuestros países todavía estamos pagando el regalito que nos dejó Reino Unido cuando nos balcanizó nos convirtió en pequeñas repúblicas todas fallidas se le entregó el poder a pequeñas oligarquías locales y hasta el sol de hoy bueno vemos el atraso y sobre todo la división hablamos el mismo idioma tenemos el mismo patrón civilizatorio nos podemos entender todos pero no nos unimos no trabajamos en conjunto y cada quien por su lado y sobre todo regalando lo que tenemos lo poco que hacemos materias primas se las entregamos para que ellos después nos las devuelvan en productos terminados muy caros y lo vemos pues de México para abajo lamentablemente bifurcados sobre eso vamos a decir de Panamá para abajo bifurcados y yo creo que en algún momento pues que se dé cuenta de esto alguien y recuperemos algo de lo que hubo en el pasado de ese orden quizás bueno nos convertimos en una potencia pero yo lo veo lamentablemente muy lejos repito creo que es la huella del dividir y vencerás de Inglaterra que tanto le dio fruto todavía nosotros 500 años después lo estamos pagando querido Antonio lo dejamos por aquí te parece por el día de hoy seguro que sí muchas gracias ha sido un placer como siempre compartir contigo y les sugiero a los amigos como siempre que ingresen y se suscriban al canal del Mercurio ahora o nunca como está en pantalla donde allí el club de los 50 brindan asesoramiento información análisis allí el equipo que acompaña a Antonio Valdez es muy interesante y vale mucho la pena así que suscríbanse al canal mírenlo compartan los contenidos y en lo que hace el canal nuestro también hagan un esfuerzo para ayudarnos a informar más mejor y llegar a más personas ha sido un placer Antonio nos vemos la semana próxima un saludo amigos gracias